Dos días después de cruzar la frontera norte mexicana, las mariposas monarca encuentran un oasis en su camino. Alrededor de 300 kilómetros al sur, y tras avanzar de 75 a 130 kilómetros por día, las mariposas llegan al Valle de Cuatrociénegas. Cuatrociénegas es un humedal, es un humedal enclavado en el desierto chihuahuense, un humedal que evolutivamente quedó aislado. Existen aguas cársticas, son aguas muy antiguas, pero además existen recargas. En estos sitios localmente los llamamos pozas, son manantiales donde brota agua. En todos los manantiales o pozas de Cuatrociénegas, brota cerca de 100 millones de metros cúbicos al año. Es una cantidad verdaderamente impresionante, sobre todo si consideramos que estamos enclavados en un desierto. Cuatrociénegas se localiza en la zona central del estado de Coahuila. Fue decretado área de protección de flora y fauna en 1994 con una extensión de 84.347 hectáreas. Se ubica en el desierto chihuahuense, el más grande de Norteamérica, que abarca un territorio compartido por México y Estados Unidos entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Hay más de 80 especies endémicas identificadas, principalmente asociadas al humedal, principalmente peces, reptiles también, algunos anfibios. Está clasificado como sitio Ramsar, por lo que también se considera un humedal prioritario en el mundo. Cuatrociénegas se encierra el misterio del origen de la vida. En sus pozas aún viven microorganismos que habitaban la tierra hace 3.800 millones de años. Los estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras, estructuras formadas por calcio que existen en los cuerpos de agua, pero además lo más importante es que están los precursores de esto son las cianobacterias. Las cianobacterias existen hace millones de años en estos lugares y que han permitido la formación de estas estructuras. ¿Qué hacen los estromatolitos? Son los primeros formadores de oxígeno en el planeta. Igual hay un proceso magmático especial en Cuatrociénegas que hizo que este punto siempre estuviera en la orilla del mar y luego cuando se crearon las sierras a su alrededor, cuando se levantó la Sierra Madre Oriental primero, este siguió siendo mar porque fue parte del inicio del Golfo de México. Y luego cuando se levanta la Sierra Madre Oriental, pues este ni se enteró que dejó de ser mar. ¿Por qué? Porque sus comunidades y sus criaturas siguieron comiendo lo mismo. Es el único lugar donde están los descendientes directos de las bacterias que hicieron el planeta azul. En el Valle de Cuatrociénegas, cuna de Venustiano Carranza, uno de los próceres de la Revolución mexicana, habitan alrededor de 13 mil personas distribuidas entre la cabecera municipal y 11 centros de población ejidal. En Cuatrociénegas hay grupos ecológicos, personal del área protegida, hay algunas escuelas, maestros de las escuelas que participan en la observación y monitoreo de Mariposa Monarca. Ellos hacen llegar la información a Correo Real, a la ciudad de Saltillos donde se centraliza la información. El día de hoy vamos a trabajar con una persona tan especial para nosotros. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? En esta Escuela de Educación Especial, el tema de conservación de la Mariposa Monarca se ha incorporado en su plan de estudios. Este programa de la Mariposa Monarca se ha integrado en base a la necesidad que existe o en base a la necesidad que hay de proteger lo que es la Mariposa Monarca en el paso que hace dentro de nuestra comunidad. Se ha logrado establecer este programa, pues más que nada de una manera muy, muy efectiva. Vamos ahora a elaborar las mariposas que vamos a enviar a nuestros amiguitos de Estados Unidos. Sí, vamos a ver. La Mariposa Monarca utiliza los sitios de humedad para su paso, pero además cercano a la población de Cuatro Ciénegas, hemos identificado que prefieren mucho las áreas de arbolado, los parques, por ahí la hemos visto bastante pasar. El monitoreo constituye la principal herramienta para identificar la ruta migratoria de la Monarca. Los datos son registrados por personal de la CONAMP, que a su vez los envían al programa Correo Real. Esta mariposa, pues bueno, cruza por 13 estados de la República, cruza por 13 estados del país, pasa por prácticamente 26 áreas naturales protegidas de carácter federal, 29 áreas de carácter estatal. Son más de 10 mil personas que están colaborando en este esfuerzo para poder seguir lo que es la ruta migratoria. Más de 100 guardaparques que se capacitaron justamente para hacer el seguimiento y el monitoreo de los diferentes puntos por los que iba pasando. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas calcula que hace 100 años, en Cuatro Ciénegas existían alrededor de 2.500 hectáreas de humedal. Actualmente, solo subsiste el 10%, 250 hectáreas. El uso histórico del agua de hace más de 100 años paulatinamente fue desecando el humedal. Muchas de las culturas, de las tradiciones no han cambiado. El utilizar cultivos altamente demandantes de agua, el utilizar dragados para conducir el agua, el no utilizar sistemas de riego adecuados, sigue presentándose en una gran parte de los sitios de humedal. Investigadores sostienen que este oasis se está desecando debido a la sobreexplotación del agua para el riego de forrajes como el alfalfa demandados por la industria lechera de la comarca lagunera. Pese a que se trata de un cultivo de alta demanda de agua, el desierto de Cuatro Ciénegas es el mayor productor de alfalfa en el estado de Coahuila, con 155 mil toneladas anuales. En la forma que estamos trabajando, yo le digo una agricultura parasitaria, o de mantenimiento o de mal mantenimiento, no nos está llevando a ningún desarrollo. Porque se está sobreexplotando el acuífero de Cuatro Ciénegas. El sembrar forrajes en sistemas semidesérticos de menos de 200 milímetros de precipitación, no es muy coherente. Creo que es una de las cosas que hay que ajustar, hay que alinear. Por otra parte, es importante impulsar cultivos alternativos, cultivos que demanden una menor cantidad de agua. En Cuatro Ciénegas ya iniciamos a trabajar con cultivos alternos, se ha trabajado con nopal verdura, se ha logrado disminuir demandas de 1500 litros para producir un kilo de alfalfa a 50 litros solamente de agua para producir un kilo de forraje a través de nopal. El cultivo de la alfalfa en unos 4 mil metros cuadrados te puede dar un beneficio de 2500 pesos. El uso de agua, el costo de la semilla, los trabajos que se realizan, faltaría agregar esos gastos. En la inversión de nopal verdura, la recuperación es semana tras semana. Son 3 mil pesos por semana. En cuatro semanas serían 12 mil pesos de ingreso. Comparado con la alfalfa son 2 mil 800 o 2 mil 500 pesos mensuales. A nivel ejido somos 68 usuarios, a nivel ejido cuatro ciénegas. Andan alrededor de más o menos de 1200 hectáreas de agrícolas. Yo siento que es la agricultura, es lo más fuerte. Ya viene poquito lo ganadero, algo de minero. Pues aquí están mis raíces y es una de las razones que buscamos la forma de conservar nuestros recursos naturales. Pese a la reducción del uso de agua y los beneficios económicos, solo 5 mil metros cuadrados corresponden a cultivos de nopal, por lo que el agua sigue derrochándose. Por si fuera poco, en los límites del área protegida se explotó el yeso, pero en 1996 se logró cancelar definitivamente su extracción. Estas dunas fueron explotadas durante más de 30 años. Se piensa que se extraían más de 15 toneladas diarias de este producto, de esta arena. En esta parte, la principal vegetación que detienen los granos de arena es principalmente el mezquite. Hay otras plantas aquí que existen como el mimbre, que también es un árbol muy importante y hace que se retenga el suelo. Y sotoles, yucas. Cuando pasa la mariposa monarca, el mezquite y otros árboles por aquí ya no tienen flores, entonces hay una escasez de alimentación para la mariposa. Es una ruta de paso, no se quedan aquí, no se han observado mariposas perchadas en estos lugares. La actividad humana ha depredado este lugar de impresionante belleza. Por eso, impulsar ahora un mejor aprovechamiento del agua, también asegura que en su paso por este desierto, la mariposa monarca tendrá alimento y sitios de pernocta disponibles. En su migración hacia los bosques de Ollamel en Michoacán y el Estado de México, las mariposas monarca también recorren ciudades. En Saltillo, ya las espera Rocío Treviño, una ingeniera que desde hace 25 años se ha dedicado a registrar su paso, lo que le permitió trazar el mapa de la migración monarca en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!